Me puede salir uno de estos jugadores A ver qué me sale A ver si tengo suerte Vamos Está guapa la música esta Este tiene buena pinta Campeonato italiano Cuadrado Cuadrado 81 Lateral derecho Bien, bien, bien Porque lateral derecho además no tenía A ver el siguiente Este tiene pinta de no ser tan bueno Somer Bueno, porterazo, eh Buen portero, no tenía ningún portero O bueno, ya tenemos la somer 82 Bueno, portero normalito Portero normalito A ver Ojo con esta, eh Ojo con este lo que me puede llegar a salir A ver, a ver Algún jugador de estrella, vamos ¿Quién es? Campeonato italiano Di Bala 81 Bueno, bueno Me podía haber salido un jugador mejor Pero no está mal Mirad, Mbappé 450.000 Eh, voy a ahorrar Quiero a este tío Vale Quiero a este Voy a ahorrar Y el próximo fichaje que haga Será este tío Haaland también me interesa mucho No está mal, eh 84 Pero ya os digo que Mbappé Mbappé lo quiero O sea, Mbappé lo quiero fichar Sí o sí, eh Neymar 200.000 Mira, a Neymar ya me lo podría fichar, eh Realmente a Neymar ya lo podríamos fichar Y a Thibaut Courtois también Es un muy buen portero Benzema 200.000 Image 200.000 también Harry Kane 200.000 Oye, buenos jugadores, eh No está nada mal Y hay unos buenos precios Mira, Luka Modric Que es uno de mis jugadores preferidos 180.000 Pedri 170.000 No está mal, ¿no? ¿Qué opináis? Donnarumma 81 Los efectos son guapos, eh Los gráficos, quiero decir, son chulos Están guapos La verdad es que no conozco a ningún jugador Si conocéis a alguno me decís Yo de momento no he visto a ninguno Mancini Araujo Araujo ¿Contra qué equipo nos vamos a enfrentar? ¿Contra qué equipo nos vamos a enfrentar? Eh Contra el Barça Araujo 11 Titular del Madrid Con Sommer Ligno Mancini Sergio Ramos Frank Anaya Ricci Moldovanu Eriksen Bueno, no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo ¿Por qué me dejan jugadores que yo quiero En la suprencia? ¿Por qué me quitan, por ejemplo, a Dival? Sergio Ramos, eh ¡Hasta bien, eh! Te di todo hasta los cojones Vamos a ganar, chavales Vamos a ganar Venga, vamos Vamos A por el partido Parece que fue ayer cuando el mejor equipo que ha dado el fútbol de nuestro país Levantó el título más grande de su historia Y aquí estamos otra vez Ante una nueva temporada de la Liga Que muchos puristas de este deporte seguro que consideran la mejor Y con buen criterio, creo, eh La verdad es que la previa del encuentro ha sido fabulosa Ahora Esperemos que el partido Este a esa misma altura Seguro que el público echaba de menos esto Estamos ante uno de los días más importantes en el calendario deportivo de la península Y de toda Europa Y es que hoy nos hemos dado cita en la Liga Que vio emerger una de las filosofías futbolísticas más maravillosas de la época, Carlos La que se ganó el respeto de Europa y de todo el mundo Este estilo de juego nos maravilló a todos, me incluyo Y aunque muchos dicen que ya está muerto Yo no estaría tan seguro El tiquitaca es clase, es estilo Por eso levanta pasiones en todo el mundo Venga, una pregunta rápida ¿Quién será la figura clave? Tiene que ser la pulga Ese jugador, ese genio llamado Lionel Messi Y es que es el mejor Es que es así, es el mejor del mundo sin ninguna duda Y quizá de la historia Es un lujo para la vista Todos los que amamos el fútbol, amamos a Lionel Messi Sí, cuando está él es difícil mirar a otro Seguro que nos regala todo un espectáculo Esto es lo que nos comentan Parece que la alineación va a consistir en un 4-5-1 Parece que la posesión va a ser el objetivo principal del equipo Ya que es fácil tener la bola con tal cantidad de efectivos de perfil ofensivo y defensivo en el centro del campo Imagino que los más adelantados de los 5 rotarán para abrir el juego y se cerrarán para defender Jugando los roles de extremos atacantes y defensivos respectivamente Los jugadores dependerán en buena medida del buen trabajo colectivo y del fondo físico ¡Qué buena pinta tiene! Os lo digo en serio ¡Qué buena pinta tiene este juego! A ver cómo es el modo de juego ¡Qué guapo, eh! De momento De momento Bueno, vamos allá ¡Comienza el encuentro! Vale, este sería para correr, bien Esto para... No sé lo que es Supongo que para control de balón Bueno, no sé lo... No sé Me mola más este modo, eh Me mola más este modo de juego que no de corre calles Es más real, tíos Es más real Bastante más real Bastante más real Vamos allá Vamos allá Vamos allá Tiene la intención de adentrarse más en territorio enemigo Dentro de cuadratón Arriba y cabezazo Casi marca Messi de cabeza Sergi Cardona Javi Muñoz Marc Cardona Pase a la banda izquierda Recibe la pelota En zona de peligro Bien, bien, bien Es bastante más real La sacó la defensa Bastante más real Que... Que en principio el... El EAS por su concluido Al menos este modo Va a pasar vergüenza después de eso Qué bueno el Sergio Ramos, eh Peligro evitado Y ahora la réplica Qué rápido cambian las tornas, eh Ahí no sé si realmente se puede hacer Sergi Cardona Lo que pasa al balón elevado Alberto Moleiro Marc Cardona De momento Ningún equipo ha sido capaz de abrir la lata Muy bien el lateral izquierdo, eh Y eso que no tiene nombre Lorenzo Insigne Bastante bueno La controla Messi La juega en largo No tiene nada que ver con el netball No tiene nada que ver, eh Os lo digo en serio Kylian Rodríguez Lo recibe Atención Este no es de correr, eh No tiene nada que ver, eh Deben finalizar rápido y con puntería La controla Messi Christian Eriksen Este es un claro ejemplo De lo que no hay que hacer Cuando se juega la contra Exactamente esto es lo que no hay que hacer No es el tipo de ocasión Que uno quiere desaprovechar Cuidado con esta Trata de colarla entre la defensa Pero qué bien le pega Nos acaba de marcar las palmas Gol La metió Gol Ya está Y estrenan el marcador De este encuentro Nos acaba de meter un gol las palmas Buah Ojalá todo fuera siempre tan fácil Remate a placer Y gol Ha finalizado bien Pero no creo que pudiéramos esperar otra cosa, eh Teniendo en cuenta todo el tiempo Y el sitio que le habían dejado Qué guapo Se puede poner la repetición en grande y todo Bueno, pues nada Empezamos perdiendo Y se abre la lata Se han quitado algo de presión Pero no tienen que bajar la intensidad Ahí va ese balón De lado a lado Es que es más real Kirian Rodríguez Es que es mucho más real A menos de momento Pero mucho más Recibe el balón A ver qué inventa ahora Buenísima el robo de Lixxan La controla Messi Se despliega bien Lo y Odice Y se ve obligado a retroceder Pases precisos Y firmes Y la juega el hueco Aquí en online Tiene que ser una locura Tiene que ser la gente Tiene que ser la gente En online buenísima Le queda franca la pelota Dispersense No hay nada que ver Reaccionó rápido Y sacó el disparo bien Pero sin resultado Pero bueno Yo creo que ha sido un buen intento Cuadrado La pelota encuentra bien A su destinatario Ahí Ahí ha andado listo Los pases Se sucede Messi Segunda oportunidad Podría haber entrado Fíjate el disparo tan ajustado Que ha estado rozando el palo Pero bueno Segunda oportunidad De Messi Fuera Qué lástima Mika Mármol Sergi Cardona Mika Mármol Toca decidir una cosa importante Si quieren irse perdiendo 1-0 al descanso o no O sea No querrán Eso está claro Pero no sé si merece la pena arriesgar Toda suya Y sigan ¡Sigan! ¡Qué bien Eriksen! ¡Qué bien Eriksen! La controla Messi Un poco optimista Ahí Creo que voy a llegar con cuadrado ¿Eh? Tornel chicos Forzó el tórner A ver si ahora tengo la oportunidad de marcar Un buen servicio Aquí es medio gol Se le va buscando el remate Logra despejarla Y de repente Una nueva opción de salir a la contra Es que pasan de un extremo al otro Cruzó la línea Y es saque de banda Bueno está buenísima Messi vete Consigue salir La ha dirigido de maravilla Vuelca hacia la derecha ¡Qué buenísimo! ¡Vamos! ¡Fosca el disparo! Un gran envío Messi Tiene motivos de sobra Para estar descontento Después del pedazo de pase Que le han dado El gesto del entrenador Lo dice todo Vaya pase de Sergio Ramos ¡Qué lástima! Lleva tres falladas Messi Se me hace raro Que falle tanto Y con esa última acción Llegamos al descanso Sin duda Esta primera parte Ha estado marcada Por el equilibrio Y la estabilidad Si bien Uno de los dos equipos Ha conseguido desmarcarse Y se va con 1-0 Al descanso No creo la verdad Que necesiten cambiar nada En la segunda parte Deben creer en sí mismos Seguir un plan de juego Y sobre todo Intentar darle la vuelta A este resultado ¡Gracias por ver el video!